Yo creí la banda, güey. Marco me invitó a tocar unas canciones que tenía ese güey. Tenía un demo y pues ya empezamos a tocar juntos y ya hicimos Sower Soul. Toco con muy buenos músicos y que aparte de ser músicos son mis amigos. Somos cinco personas con influencias muy diferentes y muy marcadas, influencias y personalidades. No sé, como que cada quien imprime esa parte que tiene y crea un sonido diferente, o sea, con influencias de otros grupos, pero sí creo que es un sonido único. Y a veces toca, de cara... y a veces toca, de cara... ¡Gracias! 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 Tu libertad musical e interpretativa llega hasta que colinda con la del otro y el chiste es como no empalmar voluntades, sino quedar todo un... Sí creo que estamos en un punto en donde ya sabemos cuál es el sonido de la banda. Entonces fuimos aprendiendo, sobre todo la vez pasada que vinimos a Sonic Ranch, con este productor, Steven Stuart Short. Él nos enseñó, por lo menos a mí me dio muchísima idea, primero de ser más humilde, o sea, estar en el momento preciso, en las circunstancias indicadas. Monedas de Mario Bros. Somos un país, por naturaleza, muy inseguro, muy dubitativo en términos de su propio producto. Siempre vamos a confiar y traer a una banda extranjera antes de confiar en una banda nacional, que la música no conoce idioma. Entonces, son una nueva generación de bandas nacionales que tienen una propuesta internacional, desde Dirty Karma, Suave Azquel. Una nacionalidad no tiene que ser una jaula cultural. La hipocresía que hay detrás del mensaje de rock en tu idioma, de la hipocresía que hay de la imagen del rockero en México, o por qué fregados no puede triunfar una banda nacional en México, si no hace lo que ya se ha hecho antes. Por no usar guitarrón o trompetas o cosas así. Nosotros no cantamos inglés como lo haría un inglés. ¿Por qué? Porque tenemos todo un bagaje cultural que nos permita asimilar las cosas de distinta manera. No somos bandita formada por un productor y más o menos ahí graban y luego traen a músicos de estudio y de repente tienes un disco que suena estratosférico y los ves en vivo y dices chal. O sea, si tú estás echándole ganas, la neta la gente lo nota. Lo nota. Just wanna love you and watch you while you're stripping in front of me, why don't you save me from this madness that I live in, Just wanna fucking love you like a brother. Why don't you save me? Why don't you save me? Yeah. Oh, 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 oh Shit It's not too loud, right? Yeah The first one in the thousand Más bien fuiste... Desde que lo escuché dije que esto no puede ser posible. Lo conocí por un amigo. Fuimos a verlos a un ensayo que hicieron en casa de Juan. Y ya vi que si era en serio. Estuve impresionado. Llevo 20 años trabajando en esto. Y creo que nunca había llegado a un grupo que en un disco estuviera resumido como tanta historia de la música. Hay bandas que están hechas para grandes estadios y bandas que están hechas para bares. Sólo es una banda que está hecha para estadios. Tiene que sumarse más gente. Más gente de la propia disquera, más gente de medios, gente de radio, gente de televisión. Que esto va más allá de idiomas, de nacionalidades, de compañías. Es música y lo padre de trabajar con ellos es precisamente estar en la lucha. Tener otra vez algo en que creer. Una banda a la cual apoyas. Una banda a la cual apoyas. Te da más. Te da más. Te da más. Te da más. Estaba cagando con mi alma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!